Quedó más o menos mal, pero esta está bien, está consciente, nos conoce, está bien hecho. ¿Cómo fue el hecho? ¿Qué pasó? Bueno, estábamos en la panadería trabajando y dos en el mediodía por ahí. Bueno, vienen dos jóvenes, masculino y femenino, y bueno, 15 años, 16 años. Y bueno, fue a venir a comprar un kilo de pan con 100 pesos. Bueno, mi papá le dijo, cambio, cambio, y mi mamá, mi mamá estaba ahí, en la caja, y le va a dar el cambio, con 100 pesos, un kilo de pan. Y ahí le da el cambio y la mina, la mina, quiere subir al mostrador. El chabón estaba al lado de la balanza, descubre la balanza de la cara. Entonces, ¿qué pasa? Dice, no, no, ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? Entonces ahí, se asustó y lo llevó mi mamá para adelante, y ahí el chabón, no sé, para atrás. O sea que se asustó y le disparó. Se asustó y encima no se llevaron la plata. Nunca dijeron un asalto. Perdió la vista, me parece. ¿Habría perdido la vista? Perdió. Parece que perdió. Ingresó por los ojos. En este momento se encuentra alojada en el hospital El Cruce. Primero fue trasladada al hospital Evita Pueblo y ahora está en El Cruce. ¿Qué dijeron los médicos, chicos? ¿Ustedes vienen de ahí? Está estable. El peligro de muerte no tiene. Ahora mañana van a operar para ver si pueden hacer algo con los ojos. ¿Cómo está tu papá? Él está muy bajoneado, lo estamos sacando adelante con los hijos, toda la familia. ¿Qué dijo la policía? ¿Están buscando a estos dos ladrones? Tiene los datos y, bueno, están buscando.